Hola amigos y amigas, que tal, como están todos ustedes, permítanme cantarles un bonito corrido a más de mis composiciones Espero y les guste, también las mujeres se merecen un corrido Ahí se un grupo en medio de la oportunidad de grabarlo, ya está registradito, me pueden mandar un mensaje O llamarme al 540-560-9213, pueden compartirlo con sus amigos Yo por título, corrido a Marlene Valdés, y esto dice así También las mujeres lindas, se les compone corrido Como este que estoy cantando, pido me presten sentido Hablo de una hermosa dama, Marlene Valdés su apellido Desde que la conocí, se me ha clavado en mi mente Marlene, amor de mi vida, pienso en ti solamente Tú naciste para mí, yo nací para quererte Fuego en Dinagina y Club, lugar que nos conocimos Te hablé palabras bonitas, muchos besitos nos dimos En la oscuridad de la noche, muy bien que nos comprendimos Me enamoré de ti al ver tu carita tan preciosa Tus pechos abultaditos, que a todos se les antoja Eres de ojitos apacibles, boquita color de rosa Si Dios me concede licencia, Marlene tú serás mi esposa Cuando te cases conmigo, te pondré un nicho de rosas Pa' que sepas que te quiero, te amaré como una diosa Aquí terminan los besos, cantando yo me despido Tú naciste para mí, yo olvidarte no he podido Samuel Gómez y Zazaga, te canto en este corrido No 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 No